Bienvenidos a Cero Kilómetros. ¿Alguna vez has visto la forma de un animal en un coche? Bueno, los diseñadores de automóviles a menudo se inspiran en las formas naturales, especialmente en los animales, para crear nuevas líneas en las carrocerías más famosas. Aquí proporcionamos una breve lista de coches inspirados en animales. El último es el más impresionante, pero antes suscríbete a nuestro canal y comparte este video con aquellos amantes de los autos. Jaguar 1950 XK120 con forma de Jaguar. Este automóvil británico ahora se considera un ícono de los automóviles deportivos. Este modelo en particular se exhibió en el Salón Internacional del Automóvil Británico, celebrado en el Centro de Exposiciones de Air Cuts el 27 de octubre de 1905. 48 con la intención de mostrar el motor de seis cilindros, el XK120. Se presenta como un auténtico roster o Open to Sister en jerga inglesa. El techo de este modelo sube y baja automáticamente. 1966 Morris Mini Cooper con forma de Bulldog. Un coche británico icónico, construido por la British Motor Company de 1959 hasta el año 2000. Hubo varias versiones o ediciones económicas ilimitadas con asientos de cuero y molduras de madera, antes de que el automóvil fuera reemplazado por el nuevo Mini lanzado en el 2001, que se hizo popular. El original es un ícono de los años 60. El diseño interior de tracción delantera, que ahorra más espacio y a menudo se imita en Gran Bretaña. Influyó en la producción de automóviles posteriores. 1967 Mercury Cougar con forma de Puma. Mercury es la marca de Ford, bajo la cual se lanzó el famoso Cougar. Los anuncios de la época mostraban a mujeres seductoras abrazando a Pumas. La primera generación también tenía un techo rígido y una versión Cougar de dos puertas. 1978 Volkswagen Escarabajo con forma de Escarabajo. No hay mucho que decir sobre el coche. Es uno de los más populares de la historia. Años después de su nacimiento, el Beetlep, sin duda un ícono automóvil Volkswagen con un diseño distintivo. Tiene un dispositivo de dos partes, cuatro plazas, motor trasero y un sistema de refrigeración muy específico, como su diseño. Muchos consideran que estos son los mejores autos de la historia. 1979 Volkswagen Rabbit Euro GT con forma de conejo. Este es el coche que lanza una nueva generación de Volkswagens. Ante la demanda de coches económicos en el mercado americano, la fábrica alemana planteó la propuesta más económica, el Rabbit. Todos los detalles eran cómodos, pero al mismo tiempo baratos, después de que el automóvil se convirtió en un culto. Volkswagen lanzó una versión de lujo con un interior especial, aire acondicionado, un modelado más sutil en la parte trasera y algunas mejoras adicionales. 2009 Mitsubishi Lancer con forma de tiburón. Un automóvil de pasajeros del segmento C, producido por la empresa japonesa Mitsubishi, desde 1973 hasta el año 2015. Hay ocho generaciones de Lancer. Los rivales en el mismo segmento son Honda Civic, Toyota Corolla y Subaru Impreza. 2014 Bugatti Bayron Supersport Vitesse con forma de Koala. Desarrollado conjuntamente con Volkswagen y Bugatti, a pesar de parecer a un Koala, este coche de acero fue coronado como el coche más rápido del mundo en el año 2007 con 412 kilómetros por hora. Luego, en el 2010, la versión Supersport rompió el récord mundial Guinness con una increíble velocidad de 436 kilómetros por hora. Considerado por muchos como el mejor coche del mundo, la marca Alciana tiene una producción limitada de 500 coupes y 500 descapotables y sigue sin terminar. 2014 Porsche 911 Carrera con forma de delfín. En sus inicios se llamaba Porsche 901, pero el nombre tuvo que cambiarse después de las quejas de Pijot, pero esto sin duda ayudó a aumentar el reconocimiento de la marca. Este modelo en particular ha sufrido cambios significativos desde sus inicios debido a la demanda del mercado, pero ninguno de ellos resta valor a la belleza única que lo ha convertido en un símbolo de esta casa de automóviles a lo largo de los años. 1960 Austin Spirit con forma de rana. El apodo emocional de Frog Ike se lo ganó inmediatamente con los famosos faros que emergen del capó. Inicialmente lo diseñaron para que estos faros pudieran ser retráctiles, pero el fabricante resolvió esta opción a un alto costo. El cuerpo está formatizado por Gary Cott y generalmente presenta cambios de continuo en la carrocería. 1965 Cobra Shelby con forma de cobra. La parrilla delantera es la más representativa de este coche. También es conocido por su fusión de chasis liviano, carrocerías de aluminio europea y motor V8 estadounidense que han generado muchísimo ruido. 1969 Chevrolet Stain Gray con forma de manta raya. Este impresionante automóvil se fabricó desde 1968 hasta mediados de 1982. Con 53,807 unidades vendidas del año. Modelo 1979. Este audaz modelo marca claramente una transición histórica desde Italia. 1969 Chevrolet Impala con forma de Impala. El primer Impala se mostró en el salón del automóvil de General Motors en Motorama de 1956. El auto de exhibición mostrado en Motorama de 1956 se parecía tanto al Corvette que los espectadores lo apodaron Corvette Impala. Lo interesante es que la carrocería de este modelo de auto es de la misma fibra de vidrio que el Corvette. Primer modelo comercial por encima de la línea del Bel Air en versiones coupe y descapotable. Más grande que el Bel Air y también recibido por el mercado que rápidamente se convirtió en un ícono de la compañía. 1973 Plowmout Barracuda con forma de Barracuda. El 73 Barracuda pertenece a la tercera generación apodado por los aficionados y luego por la misma fábrica que el Plowmout Cuda. El modelo más deportivo y potente. Era un modelo nuevo, diferente a sus dos versiones anteriores. Diseñado por John E. Herlitz. Evolución de un automóvil económico a un automóvil de estatus relativo. Se ofrecieron tres niveles de equipamiento. El Barracuda base, BH. El Gran Coupe, de lujo. Y el modelo Cuda Sports. Un modelo llamado Cuda era más potente y permitió el lanzamiento del motor Hemi de Chrysler. 2002 Dodge Ram con forma de carnero. La Ram es parte de la línea de camionetas ligeras de Dodge. Esta camioneta ha sido votada cinco veces como la camioneta del año por la revista Motor Trends. Las camionetas Ram anteriores a 2002 no tenían ese tipo de nariz y carne, intimidantes, pero seguían siendo rudas y brutales. 2005 Lotus Élice con forma de langosta. Fue concebido en 1994 y lanzado a finales de 1996. Su nombre proviene de la hija del presidente Elisa en ese momento y sigue siendo el modelo más vendido de la compañía. El cuerpo está fabricado en fibra de vid y acabado totalmente a mano. Su marco está fabricado en aluminio perfilado. Con todo eso, este hermoso monstruo alcanza velocidades de 240 kilómetros por hora sin problemas. 2012 Scion EQ con forma de cuerpo spin. Si estás buscando un automóvil urbano pequeño que ahorra espacio, el Scion EQ es el automóvil para ti. Cualquiera puede adivinar si están inspirados en el cuerpo spin. La verdad es que este pequeño podría estacionar en casi cualquier lugar. También puede girar el vehículo tan corto que parezca un triciclo. Gracias por llegar hasta el final del video. Regálame tu like y déjame escrito aquí abajo en los comentarios. ¿Cuál de todos estos modelos es el más impresionante para ti? Si quieres ver los mejores videos de autos en 0 kilómetros, lo tenemos para ti. ¡Hasta la próxima!